Sí, la verdad que bueno, creo que es un partido especial para mí por todo el tiempo que he pasado allí porque al final es un club que prácticamente me ha acogido desde niño y me hizo futbolista hasta los 18 años y en ese sentido es un partido muy especial, también creo que no le tengo que dar más importancia de lo normal porque al final creo que todos los partidos son importantes, nosotros somos un equipo que cada partido vamos a conseguir los tres puntos y la verdad que creo que este partido no va a ser menos. Bueno, al final lo bueno y lo que le hace especial al Atleti es que es un club que siempre saca jugadores de cantera y sí que es cierto que el mercado para ellos es muy reducido porque al final solo puede fichar jugadores de allí y en ese sentido muchas veces es complicado porque se tiene que dar que haya el jugador que quieres, que justo sea en esa posición y es complicado, pero bueno, el Atleti es un club que trabaja muy bien la cantera, todos los años prácticamente siempre salen jugadores de cantera y la verdad que en ese sentido creo que en todos estos años no ha habido problemas, siempre ha tenido muy buenas plantillas y siempre ha sacado muy buenos jugadores. Bueno, pues la salida de Laporte es una baja muy importante porque personalmente yo creo que es un grandísimo jugador, es un grandísimo central y la verdad que es una baja importante para la plantilla del Atleti, pero bueno, como te digo también llega un jugador que es muy bueno como Íñigo, que creo que era una pieza clave en la Real, que era capitán, que incluso ha llegado a ser internacional y creo que bueno, la gran baja de Laporte, la suple Íñigo Martínez, que es un gran jugador también. Bueno, pues yo creo que la esencia que van a tener ellos es el venir aquí a por los tres puntos, creo que es un club y tiene una plantilla que le echa mucha garra, sí que es cierto que quizás no están saliendo los resultados tanto o tan bien como ellos quieren, pero la verdad que bueno, creo que va a venir aquí un equipo con muchísimas ganas de conseguir los tres puntos, a ponernos las cosas difíciles y la verdad que bueno, creo que va a ser un partido muy bonito porque nosotros también queremos conseguir los tres puntos, creo que en ese sentido también somos muy parecidos a ellos, que somos un equipo que peleamos hasta el final y queremos claramente los tres puntos también. Sí, la verdad que sí, yo hago un llamamiento a toda la afición del Girona porque bueno, creo que es un partido muy bonito e importante también para nosotros, porque si conseguimos los tres puntos ya el objetivo lo tendremos mucho más cerca y la verdad que bueno, espero que este Montilivi lleno hasta arriba y la verdad que bueno, al final decirles a los aficionados que para nosotros ellos son como uno más, que desde dentro del campo cuando ellos se animan pues se nota y nos hacen apretar un poquito más de lo que ya estamos apretando y la verdad que bueno, espero que se llene y hago un llamamiento, como he dicho, a que venga todo el mundo.